Una vez tuve una ilusión y no supe qué hacer, no supe qué hacer Pobre ya no supe qué hacer Y se me fue porque la dejé, porque la dejé No sé, solo sé que se me fue Mi corazón desde entonces la llora diario en el balcón Pobre ya no supe qué hacer Y se me fue porque la dejé, porque la dejé No sé, solo sé que se me fue Ser fue todo lo que quería Ser fue todo lo que quería Porque no me dejó tratar de hacerla feliz No sé, solo sé que se me fue Ah, 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 ah Es la ilusión de que vuelvo a lo que me enseñó Me hace vivir, me hace vivir Me hace vivir, porque ya no supe qué hacer Y se me fue porque la dejé, porque la dejé No sé, solo sé que se me fue Ser fue todo lo que quería Ser fue todo lo que quería Porque no me dejó tratar de hacerla feliz Ser fue todo lo que quería Ser fue todo lo que quería Ser fue todo lo que quería ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé que se me fue